¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva receta. Hoy os traigo una tarta de Oreo que está deliciosa. Los ingredientes que vamos a utilizar son dos cajas de Oreo, un poquito de mantequilla, un sobre de cuajada, leche, una tableta de chocolate blanco. Pues lo que vamos a hacer en primer lugar es abrir la galleta. Con ayuda de una cuchara la metemos por el medio y la abrimos. Y vamos a quitar la crema que hay dentro y la vamos a echar en un plato. Y así vamos a hacer con todas las galletas. Pues ya los he parado, mirad, y ahora lo que vamos a hacer son triturar las galletas. Pues ya las tengo trituradas y ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de mantequilla, la echamos en un gol y la vamos a derretir. Mientras que derretimos la mantequilla, que yo la voy a derretir en el microondas, vamos a abrir el chocolate blanco y lo vamos a partir en onzas y lo vamos a añadir a la mezcla que llevaba las galletas. Aquí reservado para utilizarlo ahora, ¿vale? Vamos a echar toda la galleta triturada en el molde. Y le vamos a añadir la mantequilla. Y vamos a mezclar. Y a dejarlo todo más o menos igualado. Entendido por todo, lo que vamos a hacer es meterlo en la nevera para que se enfríe la galleta. Mientras que se enfría, lo que vamos a hacer es echar en una cazuela medio litro de leche y la crema de las galletas y el chocolate blanco. Y vamos a ir moviendo para que se vaya deshaciendo. Y lo vamos a ir poniendo a fuego medio, al 5 o al 6. Para que así se vaya derritiendo poquito a poco. Hemos reservado un poquito de galleta triturada para la parte de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un sobre de cuajada, vamos a añadir un poquito de leche y lo vamos a mezclar. Vamos a echar dos sobres de cuajada. Lo vamos a mover hasta que esté sin ningún grumo. Y a la cacerola le vamos a añadir medio litro más de leche. Así echamos un litro de leche. Mirad, poco a poco se va deshaciendo, aunque aún queda. Está buenísima esta tarta, ya veréis. Le vamos a añadir dos cucharadas soperas de azúcar a la cazuela. Una. Y dos. Pues ahora cuando empiece a hervir, con ayuda de un colador, vamos a echar la leche con las dos cajadas. Y no pararemos de remover durante cinco minutos. Pues ya tenemos la mezcla lista y lo que vamos a hacer es añadirla a la galleta de oré. Ese era un trocito que no se ha deshecho bien, así que lo que voy a hacer es quitarla. Y ahora la vamos a meter a la nevera para que se enfríe. Pues ya la he dejado enfriar y ahora vamos a echar por arriba la galleta. La extendemos por toda la parte de arriba. Pues ya la he echado por toda la parte de arriba y ahora, con ayuda de una cuchara, lo vamos a extender bien. Y tapar todos los huequecitos y todo. La tarta de oreo. Como veis, tiene una pinta deliciosa. Pues está buenísima. Hacerla y ya me contaréis. Seguro que os gusta. Pues nada, si os ha gustado darle a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros a mi canal. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao.